Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de Wordpress de SiteGam. Normalmente es José Ramón, la persona que os presenta desde SiteGam, pero esta vez seré yo, que soy Wilkins, me dedico a la parte de eventos de SiteGam. Y bueno, hoy está con nosotros Francisco Calderón, que viene desde Guatemala, aunque sea de forma online, y nos acompañará como todos nuestros webinars Wordpress, Fernando Tellado. Antes de empezar, os quiero dar unos detalles, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta que tengáis en esta sección que veáis en esta parte aquí, se llama Ask a Question, Podréis hacer cualquier pregunta a Francisco o a Fernando, ¿de acuerdo? Y lo contestarán. Es importante que las hagáis en esta sección para que podamos darles luego respuesta y se queden guardadas en el minuto en el que las contestamos. Otra cosa que siempre nos preguntáis es si se graba este webinar. Sí, será grabado este webinar y lo subiremos a nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? Lo podréis ver en el canal que os voy a pegar en el chat. Os podéis, sin duda, os invitamos a que os suscribáis y a que veáis más webinars que tenemos ya subidos en el canal. ¿De acuerdo? Y si alguno tiene problemas o alguien tiene problemas con el vídeo o si no me escucha, lo puede poner en el chat, pero normalmente con que recarguéis la página es suficiente. Y antes de empezar, también, si queréis compartir el enlace con cualquiera de vuestros colegas o compañeros, compartir el enlace y tendréis todavía uno o dos minutos para poder conectaros. Y, sin más dilación, vamos a darle paso a Francisco. No le presento del todo porque luego, después de la charla, él se va a presentar. ¿De acuerdo? Vamos a poder hablar un poco más con él antes de hacerle las preguntas. Pero, nada, le voy a dar paso para que empiece con su charla, que será de modelos de negocio online con WordPress. Perfecto. Hola a todos. Muchas gracias. Es un gusto poder estar acá con ustedes. Soy Francis Calderón. Les saludo desde Guatemala. Hoy vamos a estar hablando un poquito de modelos de negocio online y luego, al final, vamos a hacer una pequeña y tal vez una introducción un poquito más larga de qué es lo que hago acá. No sé si... Ya está compartiendo mi pantalla, ¿cierto, Wilkins? Listo. Perfecto. Ahí la creeré. Gracias. Soy de Cerroder Full Stack. Soy emprendedor y cofundador de la comunidad de WordPress en Guatemala. Me encanta compartir con las comunidades de WordPress en todo el mundo. Obviamente, con las comunidades de Latinoamérica es la con las que más he compartido. Y hoy, pues, quiero platicarles un poquito acerca de cómo podemos rentabilizar o cómo podemos migrar nuestros negocios tradicionales a negocios online con WordPress. Así de que, acerca de qué vamos a hablar hoy, vamos a tocar rápidamente qué es un modelo de negocios. Para tener claros todos y empezar con una base, saber de qué vamos a hablar. Luego, hay una pequeña definición de transformación digital, de productos digitales también. Y cómo WordPress nos puede ayudar en nuestro negocio. Así que, iniciamos. Vamos a hablar de qué es un modelo de negocios. Si tú ya tienes una empresa o una organización y no tienes o no te sentes a hacer un modelo de negocio, quiero decirte que es un buen momento para que lo hagas. Un modelo de negocio, si quieres encontrar una definición, describe la lógica de cómo una organización, puede ser una empresa o una organización de cualquier tipo, crea, entrega y captura valor. Es fundamental tener claro una base de dónde iniciar para crear nuestros negocios. Y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar en alguna de esas aceleradoras de negocio, pero hay una herramienta que se utiliza mucho, mucho, mucho para crear los modelos de negocios, que es el Business Model Canvas o el lienzo de modelo de negocios, que es de una forma visual, cómo nosotros podemos ver toda la Big Picture o todo el campo de mi negocio. Entonces, es una herramienta que se basa en cuatro áreas principales, que todos tenemos que tener claros, que son quiénes son nuestros clientes, cuál es la oferta, cuál es la infraestructura sobre la cual va a estar nuestro negocio. Y creo que yo, sobre todo, la parte importante de las finanzas, ¿verdad? Y cómo se ve esta herramienta, realmente no vamos a hablar del Business Model como tal tan a detalle, pero sí es importante que lo conozcamos. Y es, tú lo puedes ver así, ¿verdad? Tú buscas en Google Business Model Canvas y te van a aparecer mucha información. Puedes descargar esto en un formato PDF, lo puedes... El consejo de las personas que crearon esta herramienta es que tú lo descargues, que tú lo imprimas en grande, lo más grande que puedas, y luego junto con tus socios, si tienes socios, puedas tenerlo y puedas irlo llenando. Son nueve bloques que vamos a hablar rápidamente de qué consiste cada bloque y lo que ayuda es a tener una idea visual de todo mi negocio. Algo interesante que me gusta tocar acá es que muchas veces al momento de que en un bloque cambia un valor, cambiamos a veces a un socio, cambiamos a veces un canal de comunicación, a veces cambiamos un público objetivo, eso nos hace que todo nuestro modelo cambie y que muchas veces incluso nuestra propuesta de valor sea diferente. Así que, para ir un poquito a detalle de qué es cada cosa, empecemos con la sección de clientes. Ah, solo, perdón. Regresando un poquito es, si se dan cuenta, están los nueve bloques. Entonces, en el centro está la propuesta de valor de qué es lo que voy a ofrecer y todo el lado derecho de su pantalla van a ver cómo es estar relacionado con el cliente. El lado izquierdo está relacionado con mis operaciones y abajo está toda la parte financiera. Bueno, así que, iniciando, obviamente tenemos que tener súper claro quién es mi cliente, que son las personas u organizaciones que queremos alcanzar y servir. Porque no solo personas, sino también organizaciones, porque a lo mejor tenemos un modelo que es business to business, de una empresa a otra empresa, que también es válido. Podemos que nuestra empresa le sirva a otra empresa. Es por eso que incluimos no solo personas, sino también organizaciones. Y lo más importante a la hora de definir nuestros clientes es poder segmentarlos de acuerdo a sus necesidades o preferencias. Si alguno de ustedes ha trabajado campañas en Facebook, por ejemplo, cuando uno se lanza una campaña, una de las cosas más importantes es la parte de segmentación. Es a quién va a ir dirigida mi campaña. Entonces, en nuestro negocio debería ser igual. Yo tengo que tener bien claro quién es el cliente al cual yo le voy a entregar esa propuesta de valor. Entre más datos conozca de él, va a ser más fácil poder llegar a él. Va a ser más fácil saber por qué canales me tengo que comunicar con él. Va a ser más fácil saber los gustos que él tiene y voy a poder darle un mejor servicio. Así que seguimos. Luego de tener definidos nuestros clientes, tenemos que encontrar la propuesta de valor. ¿Cuál es el producto o servicio que nosotros le vamos a entregar? Y además de la propuesta de valor, es saber cuál es la diferencia que tiene nuestra empresa o tenemos nosotros a nuestra competencia. ¿Cuál es la razón por la cual un cliente me va a elegir a mí y no va a elegir a alguien más? En este caso, nuestra propuesta de valor puede variar y depende mucho de cuál sea tu objetivo. Ahí, por ejemplo, en la presentación hay cuatro propuestas de valor que utilizan mucho las empresas. Una puede ser el precio, o sea, mi diferencia es de que yo vendo el mismo producto más barato. Otra puede ser la velocidad. Yo hago el mismo servicio, pero lo hago más rápido. Otra puede ser el diseño. Hay gente que solamente compra algún producto por el diseño porque es más bonito. Y luego algo que también pasa mucho es la marca, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor su empresa es que su propuesta de valor es la marca y por eso no es la más barata, no es la más rápida, pero es la que la marca está mejor posicionada y eso es lo que vende. Entonces, tener claro cuál es tu propuesta de valor te va a dar mucho en tu modelo de negocios. Continuando un poco, el otro tema es los canales y es la forma en la cual yo me voy a comunicar con los clientes, cómo voy a llegar hacia ellos. Esto puede variar también dependiendo de los segmentos de mis clientes. Hay por lo menos tres cosas importantes. Es cómo hacer la comunicación, cómo hacer la distribución y cómo hacer los canales de ventas por los medios los cuales yo voy a llegar a ellos. Y también tenemos que conocer cuál es la fase en la que se encuentra nuestro cliente. A lo mejor necesitamos un canal primero para darnos a conocer. Otro canal para que el cliente evalúe si es la mejor opción lo que nosotros le ofrecemos. Otro canal para que se haga la compra. En muchos casos necesitamos otra forma de entregarlo y luego también un canal de comunicación post-venta. Ahora, sobre todo en la era digital y en estos tiempos que todos estamos migrando de nuestros negocios tradicionales a los negocios online, definir los canales es muy importante, sobre todo cuando hablamos de redes sociales, que creo que es lo común que todo el mundo está usando ahora. Es decir, bueno, vamos a hacer pauta en Facebook o en Twitter o en LinkedIn o en Instagram, ¿verdad? Entonces, definir cuál es el mejor canal y eso va a depender del punto anterior de quién es mi cliente. Por ejemplo, no es lo mismo si tú tienes un producto o un servicio para adolescentes, que seguramente ya no están en Facebook, están en otras redes sociales, o si tienes un producto o un servicio para otro tipo de personas. A lo mejor tienes un producto o servicio que le interesa más a un perfil más corporativo. Entonces, tu mejor canal va a ser LinkedIn, por ejemplo. Entonces, definir los canales es muy importante y también la fase en la cual te encuentras. Y, bueno, estamos hablando de modelos online, pero en realidad esto pasa para cualquier tipo de empresa, sea un negocio tradicional o un modelo online. También tú puedes definir los canales. Siguiendo, vamos con el tema de la relación. ¿Cómo va a ser nuestro trato con el cliente y con cada segmento? Puede ser una asistencia personal, donde las personas llegan, te ven a ti, te conocen, tú les das el servicio. Puede ser una asistencia personal dedicada. Esto se ve mucho en servicios corporativos, donde un asesor se delega a cierta persona. Entonces, él te lleva toda la comunicación que tú tienes con esa empresa. Y, en algunos casos, pues, es como más de confianza. Tú ya conoces a la persona con la que estás hablando. Él ya conoce tu historial de compra o los servicios que has contratado. Entonces, funciona bastante bien. Puede ser un sistema de autoservicio, donde tú le das al cliente todo lo que necesitan y ellos van y ellos hacen su propia compra. Puede ser algo automatizado. Esto se da mucho ahora en el tema de los productos online o también con los chatbox. ¿Verdad? En muchos se programan ahora los chatbox. Entonces, conforme las personas van pidiendo información, el chatbox le va escribiendo y él va haciendo prácticamente la propia venta de una forma automatizada. Otra forma también de relacionarnos con los clientes es a través de comunidades, que es una de las cosas que pasa mucho, a lo mejor, a veces con marcas grandes, ¿no? Se me ocurre, no sé, la gente que tiene un Ferrari y crea un club de Ferrari, entonces ya luego por ahí tienen sus eventos de que todo el mundo va con su Ferrari, ¿no? Entonces, crean una comunidad en base a eso y eso es la forma en que la marca se está relacionando con sus clientes, ya sea prospectos, clientes actuales o clientes que quieren venderles algo más. Entonces, venimos con la parte importante que es la parte de las finanzas, que es el flujo de ingresos, que es la forma en que cada segmento de nuestros clientes nos genera esos ingresos. Las dos grandes categorías podría ser un ingreso por transacción, cada vez que yo vendo un producto o un servicio y el cliente me paga un precio fijo, ya no hay nada más, o puede ser un ingreso recurrente. Esto va a depender mucho de tu producto, de tu servicio que tú vendas, cuál es la mejor forma de cobrarlo. Otros modelos de flujos de ingresos, como les decía, puede ser el precio fijo, cada producto tiene su propio precio, puede ser un precio por uso. Por ejemplo, los casos de los hoteles, ellos te cobran por cuánto tiempo es tu estadía, entonces, entre más tú lo utilices, más te cobran. Puede ser el de suscripción, regularmente los temas por suscripción tratan de mantener un costo relativamente bajo, pero tener más volumen. Puede ser por renta, tú rentas un equipo, tú rentas un bien o servicio, o puede ser por el tema de licencias. Esos son los diferentes flujos de ingresos. Luego tenemos los recursos claves, que son todos los bienes o activos que necesito para que mi negocio funcione. Esos pueden ser físicos, financieros, intelectuales o humanos. Son todas las cosas que tú necesitas para echar a andar tu negocio. Si tú tienes un restaurante, por ejemplo, tú necesitas el local, eso es un bien inmueble físico, tú necesitas a lo mejor una línea de crédito, eso es un bien financiero, tú necesitas a lo mejor si vas a vender cierta marca o tienes una franquicia, ahí podría entrar el recurso intelectual, para si tú vas a contratar una franquicia. Y luego, pues, el recurso creo que más importante en cualquier negocio, el recurso humano, es que tú tengas a las personas capacitadas para poder realizar las tareas, que es el siguiente paso, las actividades claves. ¿Cuáles son las acciones que yo debo de realizar día con día para que mi negocio funcione? Regularmente se pueden dividir en tres partes, que es las tareas o las actividades de producción. De nuevo, si regresamos al ejemplo del restaurante, es todo el tema de preparar los alimentos, de tener meseros que atiendan, de poder entregar los productos, si tienes entrega a domicilio, es todo el tema de producción. Entre las actividades claves, vale la pena mucho incluir la parte de resolución de problemas. No hay ningún negocio perfecto, siempre más de algún problema o alguna circunstancia se puede dar con el día a día. Entonces, parte de tus acciones es importante saber cómo mitigar esos problemas. Y luego también entre las actividades claves está el tema de crear una plataforma o una red, y es importante para poder seguir ofreciendo tus productos o servicios. Luego viene el tema de las alianzas claves. Cuando hablamos de alianzas claves, estamos hablando de... ¿Cuál es mi red de proveedores y socios? Las personas con las cuales yo tengo que hacer una sociedad para poder dar un mejor servicio o producto. Esto puede ser una alianza con no competidores, alguien que venga a dar un extra a mi negocio o que yo necesite algo de ellos. Puede ser una cooperación entre competidores también. En muchos casos se da de que cuando el mercado es muy grande o haya una necesidad en específico, los mismos competidores se ponen de acuerdo y hacer una alianza. O pueden ser socios estratégicos que vengan a apoyar alguna parte de tu negocio. Lo más común a veces es en emprendimientos digitales, es buscar socios que vengan a aportar capital para poder levantar el negocio. En algunos casos pueden ser alianzas, los que trabajamos en desarrollo de software, con algunas empresas de hosting o algunas empresas que brindan licencias, etc. Pero es muy importante tener claro esos aliados estratégicos, que en realidad al final es que pueden proveer un recurso clave o realizar una actividad clave por nosotros. No necesariamente tenemos que hacer nosotros todo nuestro negocio, sino que podemos delegar esos a un socio o con una alianza estratégica. Entonces, bueno, y por último viene la estructura de costos, que son todos los costos en los que incurrimos para hacer funcionar nuestro negocio. Entre esos tenemos los costos fijos, costos que sabemos que tenemos que pagar mes a mes o cada quincena, que regularmente no varían. Ya tenemos un contrato, a lo mejor puede ser el servicio de internet, la renta de un local, pueden ser los salarios. Algunos costos variables, que eso puede depender de la cantidad de producción que se da cada mes o de la cantidad de servicios que se dan. Y luego también hay algo que llamamos economía de escala, que en algunos sectores se da mucho que a cuanto mayor volumen tú produzcas, bajan los costos. Hace algún tiempo yo participé en un emprendimiento que era de internet de las cosas. Entonces, obviamente, mandar a hacer 100 chip a China tenía cierto costo, pero si luego aumentábamos de 100 a 10,000, el costo bajaba. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en nuestra estructura de costo, porque eso al final puede ser algo clave en nuestro modelo de negocios. Podemos decir, bueno, entre más produzcamos, menor va a ser nuestro costo y vamos a poder mejorar el precio o la calidad, etcétera. Prácticamente esos son los 9 bloques que se manejan en el modelo de negocios, en el Business Model Canvas. Es realmente una introducción súper básica, pueden buscar mucha más información en línea. Y ahora seguimos con el siguiente tema que vamos a hablar un poquito acerca de la transformación digital. Como todos saben, estamos sufriendo ahorita durante, por este tema del COVID-19, ¿verdad? Creo que muchas empresas no estaban listas para que sus trabajadores estuvieran trabajando de forma remota o para poder vender por medio de otros canales digitales, etcétera. Entonces, creo yo que en este momento la transformación digital va a ser súper importante para que podamos salir adelante durante estos tiempos que realmente es un poco de incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, es prácticamente cómo integramos la tecnología en todas las áreas de una organización para cambiar su forma de cómo funciona. Esto, obviamente, para optimizar procesos, mejorar la competitividad y nuestra propuesta de valor. Es increíble, la verdad, cómo hay algunas empresas que aún no han optimizado muchos de sus procesos, aún no utilizan todas las herramientas tecnológicas, aún no tienen implementadas ciertas estrategias de cómo utilizar los medios digitales para poder mejorar sus negocios o sus organizaciones. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, es cómo podemos utilizar todo lo que tenemos en nuestra mano para mejorar nuestros procesos. Algo que yo he visto muy común de un tiempo para acá es, por ejemplo, ahora la gente prefiere comunicarse por WhatsApp. Ya ni siquiera por llamadas, ya ni siquiera por correos, sino por WhatsApp. Entonces, obviamente, WhatsApp vio esto y ellos lanzaron WhatsApp Business. No sé si ya lo han utilizado o se lo han instalado, pero por poner un ejemplo sencillo, es ya tener una cuenta de WhatsApp Business donde ya tienes un perfil profesional, donde ya puedes poner la dirección de tu empresa, la página web, los horarios de servicio. Ya con eso ya estás siendo parte de transformar la transformación digital y de crear un nuevo canal de comunicación. ¿Por qué hablo de la transformación digital? Es porque, como les comentaba, en el Business Model Canvas nunca hablamos necesariamente que tengas que hacer negocios online, sino realmente de los bloques o de todos los recursos que necesitamos para poner, a echar un negocio, una empresa. Pero yo creo que, sobre todo nosotros, estamos viendo este webinar, es porque lo que queremos es lograr hacer negocios digitales. Entonces, poder ver todas las herramientas que tenemos allá afuera, herramientas de comunicación, herramientas de redes sociales, herramientas de software as a service, ¿verdad? Y ahora es mucho más económico comprar una licencia para usar los programas. Todas esas herramientas que ahora a nosotros nos permitan comunicarnos más rápido con nuestro equipo, vender más rápido, tener más canales de comunicación, tener un ordenado. Todo eso es parte de la transformación digital. Por poner un ejemplo, en mi caso, que yo tengo varios años ya trabajando de forma remota, herramientas como Slack para comunicarme con mi equipo de trabajos funcional, herramientas como Jira, como Trello, para llevar el control de las tareas, herramientas como Google Drive o Dropbox para compartir archivos. Todo eso es parte de la transformación digital que todos deberíamos de empezar a utilizar ya para ser más efectivos en nuestras empresas y organizaciones. Ok. Bueno, ya hablamos de modelo de negocio, ya hablamos de transformación digital. Ahora quiero hablar de productos digitales también, que sobre todo ahora, que en este tiempo creo que están cada vez siendo más, están siendo lanzados más productos digitales, que en realidad son más que los materiales producidos en formato digital y distribuidos en línea, en cualquier tipo de plataforma en línea. Puede ser desde el Facebook Marketplace, puede ser desde tu sitio web, puede ser desde otro Marketplace como Amazon, puede ser desde tu propio blog personal, cualquier tipo de contenido que tú puedas producir y puedas ponerlo a la venta. Puede ser, por ejemplo, este banco de imágenes como Shooter Stock, donde si tú eres fotógrafo, tú puedes subir ahí tu banco de imágenes y con eso ganar dinero. Entonces, cualquier tipo de producto que tú puedas poner en línea y venderlo, se puede considerar un producto digital. Entre ellos están los archivos de audio, los archivos de video, los e-books, ¿verdad? Los cursos que son descargables o con acceso en línea, puede ser un software o puede ser un videojuego. Pero creo yo que en estos momentos tendríamos que evaluar si tenemos un negocio tradicional, si podemos convertir ese negocio tradicional en un producto digital. Uno de los casos que yo he estado viendo es, por ejemplo, qué está pasando ahora con los gimnasios, ¿no? Donde la gente no puede salir de sus casas, pero que aún así quiere seguir haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué han hecho? Algunos gimnasios, pues, simple y sencillamente siguen jorando la suscripción, pero ponen horarios para que ahora la clase sea en línea. Entonces, se conecta al instructor, ¿verdad? En algunos casos, algo muy similar como un webinar, ¿no? Tiene todo el mundo ahí. A lo mejor no es la mejor experiencia o no es igual, pero ellos siguen funcionando, volviendo algo que hacían en un modelo tradicional, que era presencial, volverlo en un modelo digital. Tengo el caso de una amiga que ella es nutricionista. Entonces, le estamos ayudando a convertir todo su sistema de dietas y de, ella tiene algo que le llama RetoFit, ¿verdad? Que es un programa de tres meses. Entonces, ¿cómo volver eso a un producto digital? Donde ahora las personas ya no necesariamente tengan que asistir a la clínica, sino ellos simple y sencillamente se registran, se le piden los datos que comúnmente se le piden en la clínica. Entonces, ya en este caso me amiga que la nutricionista genera un plan, pero todo es digital. Le envía las recetas cada semana, le envía los videos instructivos para hacer los ejercicios, etcétera. Entonces, creo que es un buen momento para replantearnos y saber qué productos que actualmente tenemos físicos o servicios podemos convertir en un producto digital. Y me gustaría aquí también hacer un poquito el ejemplo de un caso que es muy, muy, que creo que todos conocemos de que lo que pasó con Blockbuster cuando vino a Netflix, ¿no? Si alguno ha escuchado la historia, sabemos de que Blockbuster hace 15 años, tal vez 20 años, era una de las empresas más grandes a nivel mundial. Y que eso prácticamente lo vino a destronar Netflix, que sabemos que según lo que cuentan ahí, Netflix quiso vender a, venderse a Blockbuster, Blockbuster dijo que no. Pero lo que maman la atención es de que dentro de la propuesta de valor de Blockbuster, seguramente ellos pensaron que su propuesta de valor era el rentar los videos, los VHS, los DVDs o los videojuegos. Pero en realidad cuando vemos y analizamos un poquito más, yo creo que la propuesta de valor o lo que la gente buscaba al momento de ir a un Blockbuster no era ir a alquilar un video, sino era entretenimiento. Era ellos querían poder ir a ver a su casa con su familia algún video, alguna película, alguna serie o jugar algún videojuego. Y entonces realmente la propuesta de valor que daba Blockbuster no era la renta de video, sino era el entretenimiento. Entonces cuando viene Netflix y viene con una, con la misma propuesta de valor que es entregar entretenimiento a la familia desde la comodidad de su casa con un, por medio de un canal diferente, que en este caso era el internet. Entonces obviamente vino poco a poco a, a, a quitarle el negocio, por así decirlo a Blockbuster, dando la misma propuesta de valor, que era el entretenimiento por un canal diferente. Obviamente, seguramente en su momento, el Blockbuster no lo vio como una amenaza porque habían aún muchos factores por definir. En aquel entonces tal vez la velocidad de internet no era como la de ahora, tal vez no todas las personas tenían un acceso a un ordenador o a una computadora, pero ahí es donde entra la parte de recursos claves, que en este caso Netflix tiene que tener buenos servidores, una buena velocidad de conexión a internet, etcétera. Pero que viendo el futuro realmente ahora ha funcionado tan bien que otras empresas como Disney o HBO o incluso Amazon han lanzado sus propias plataformas de streaming. Entonces, ahí podemos ver cómo podemos transformar un negocio tradicional que era como Blockbuster, dando productos digitales a través de otros canales y llegando a más segmentos. Ok. Continuamos un poco más. Ahora que ya hablamos un poquito de modelos de negocio, de transformación digital y de los productos digitales, ahora vamos a ver realmente cómo WordPress me puede ayudar a tener un negocio online. Entonces, entonces vamos a ver a diferentes modelos de negocios, algunos que probablemente son más conocidos y algunas consideraciones para cada modelo de negocio. El primero es el blogging, que es la generación de contenido, que ahí no necesitamos nada más que WordPress, ¿verdad? WordPress nació como una plataforma de blogging. Hay muchas maneras de monetizar un blog y algunas consideraciones importantes. Si nosotros queremos generar un vuelo de negocios a través de generación de contenido, lo primero es crear una comunidad. Vamos, regresamos a lo mismo, tener bien claro a quién quiero yo dirigir ese contenido, conocer a esas personas. Si tú tienes una afición, un hobby, un gusto, algo en particular, entonces tú puedes venir y en base a eso empezar a generar contenido y que ese contenido genere una comunidad detrás que esté interesado en consumir ese contenido, ¿verdad? Entonces, lo primero es tener una audiencia a quien llegar y eso va a ser en base al tipo de contenido que tú generes, ¿no? Luego viene el tema de cómo generar, cómo monetizar. Puede ser a través de alianzas. Por ejemplo, tú puedes promocionar ciertos productos o servicios dentro de tu blog. También puede ser a través de publicidad. Hay sistemas automáticos como Google AdSense, donde tú puedes incluir, ¿verdad? Y vas generando una ganancia cada vez que alguien va visitando tu sitio web. Y otra consideración muy importante es que tienes que trabajar mucho en el SEO. Obviamente, cuando hablamos de un mueble o negocio de generación de contenido, va a depender mucho de la cantidad de personas que visiten tu sitio web y consuman tu contenido. Y una de las mejores formas de hacerlo sin invertir dinero, pero sí seguramente vas a invertir tiempo, es a través del SEO. Seguramente en SiteGround sé que, bueno, y sé que ya hay varios webinars donde hablan acerca de cómo mejorar el SEO, así que vale la pena mucho revisarlos, que es cómo podemos hacer para aparecer en las primeras páginas de Google. Esa es la respuesta sencilla. Cuando uno dice SEO, es cómo aparecer entre las primeras páginas de Google. Entonces, el primer modelo de negocios que podemos trabajar con WordPress es el blogging. ¿Verdad? Ok. Continuamos. ¿Qué otro modelo de negocios podemos trabajar con WordPress? Podemos trabajar el e-commerce de productos físicos. Como saben, WordPress tiene una serie de plugins que nos ayuda para poder hacer prácticamente casi que todo lo que necesitemos. Entonces, con WooCommerce, que estaba revisando las estadísticas y de todas las tiendas online actualmente en el mundo, WooCommerce es utilizado en el 26% de tiendas online. O sea, eso es de verdad bastante comparado a que ni siquiera Shopify ni ninguna de estas herramientas es utilizado tanto como WooCommerce. Así que vale mucho la pena ponerle atención a WooCommerce. Que de hecho, hace poco sacó la nueva versión, la 4.0, y atrae muchas buenas actualizaciones. ¿Qué cosas tenemos que considerar si queremos tener una tienda de productos físicos online? Número 1 es el inventario. Me ha pasado mucho a mí, por experiencia propia, de que ya voy con algún cliente que tenga alguna tienda de productos físicos y quiere poner su tienda virtual para seguir vendiendo los mismos productos físicos, pero regularmente, regresando al punto de transformación digital, aún sus sistemas de inventario son muy simples, no tiene nada conectado a la nube o tiene sistemas muy antiguos. Entonces, muchas veces querer integrar el inventario de la tienda física con el inventario de la tienda virtual es muy complicado. Es algo que tienen que tomar en consideración. Lo que hemos platicado con los clientes es, ¿sabes qué? Mejor maneja un inventario diferente para tu tienda de productos en línea y así te descuidas de eso, ¿verdad? Luego viene el tema de la entrega. Creo que en este momento, muchas de las empresas que se dedican a entrega a domicilio han tenido un papel muy importante ahora que todos estamos quedándonos en casa. Entonces, también tienes que tener bien claro cómo va a ser el tema de las entregas, dependiendo de tu país o de donde tú vivas, es si vas a entregar a toda la república, si vas a entregar a solo ciertos sectores, si vas a entregar a, si el costo va a tener, de entrega va a tener un costo adicional, etcétera. Es algo que tienes que tomar en cuenta. Y luego viene el tema de la pasarela de pagos. Es cómo voy a cobrar eso a través de mi tienda en línea. Esto depende mucho también del país. En algunos casos, en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, en Guatemala, nosotros no podemos utilizar ni Stripe ni PayPal. Entonces, eso se nos hace un poquito más complicado. Entonces, tenemos que ir directamente con un banco a algo que nos presten el servicio o utilizar alguna otra plataforma de terceros. que nos dan el servicio. Eso es importante tenerlo claro, porque muchas veces tú tienes que saber que esas plataformas que van a recolectar el dinero por ti, ellos van a cobrar un fee, una cuota, ¿no? Entonces, eso tú tienes que tomarlo en cuenta, porque tienes que saber de que probablemente vas a tener que sumarle esa cuota a tus productos para que no tengas una pérdida, ¿no? Y luego otra cosa importante es la integración. Si yo quiero integrar mi tienda en línea con otros sistemas, no solamente ya con el inventario, sino tal vez con el tema de facturación. También me ha pasado muy comúnmente que los clientes en su tienda física no tienen un buen sistema de facturación. Entonces, al final resulta que pueden vender algo en línea, pero que tienen que hacer un proceso manual de capturar esa orden o esa venta y pasarlo a su sistema de finanzas para poder facturar. Entonces, eso hay que tomarlo mucho en cuenta también. Sobre todo, como les digo, cuando son negocios híbridos, por así decirlo, que ya están vendiendo de manera física o ahora también quieren vender de manera virtual, pero productos físicos. Entonces, vale mucho la pena poner atención en eso. Algo que me gusta mucho a mí con el tema de e-commerce es de que tiene una opción que es como un catálogo. Entonces, tú puedes tener todos tus productos con los precios. Los clientes pueden generar la orden, ¿verdad? Pero pueden pagar contra entrega o puedes utilizar tu otro medio de pago. Puede ser una transferencia bancaria o un depósito monetario, como sea, pero entonces no necesariamente tienes que cobrar en línea. Obviamente, eso lleva otros temas a tratar, como por ejemplo la seguridad de que el cliente se te va a pagar, etcétera. Pero si es una buena herramienta que te puede servir o incluso al menos que el cliente pueda hacer un catálogo de todos sus productos y servicios con los precios, pueda generar la orden y que ya eso genere un correo y que a alguien interno de la empresa sea la encargada de darle seguimiento. Pero funciona bastante bien. O sea, también es si por alguna razón tú de momento no puedes aún cobrar en línea porque tienes muchos problemas, pero al menos puedes poner tu catálogo y que la gente te conozca, Ok. Ahora hablemos de productos digitales, de lo que habíamos hablado anteriormente, que de igual manera podemos hacerlo con e-commerce o con otro plugin que es Easy Digital Don't. La idea acá también es mostrarles como varias opciones, ¿verdad? Porque obviamente algunos plugins son de pagos, algunos son gratuitos, ¿verdad? Eso te lo tienen que chequear también. Cuando hablamos de productos digitales, que es lo que hablábamos de e-books, cursos, etcétera, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Uno es el tipo de contenido. Si van a ser e-books, regularmente es un PDF, o puede ser un formato de EPUB, o qué tipo de contenido, por ejemplo, si son videos. Con el caso de los videos, si son cursos, algo que yo hablo mucho con los clientes es si realmente quiere alojar todos sus videos dentro de su hosting, donde tiene contratados sus servicios para instalar su WordPress, o si quiere utilizar alguna herramienta externa, porque como saben, el video, el formato de video, ocupa mucho espacio y también mucho ancho de banda. Entonces, cuando tú quieras crear un buen negocio de productos digitales, tienes que tomar mucho en cuenta tu tipo de contenido, porque eso también puede depender mucho de tus gastos, y también los canales de distribución, ¿no? Luego es la frecuencia de publicación. Algo que pasa con los productos digitales es de que, lo que yo he visto es, por ejemplo, tú lanzas hoy un EPUB, tú eres, no sé, alguien muy reconocido por trabajar con cierta herramienta, tú lanzas un EPUB y regularmente tiene una curva como exponencial, porque es como la novedad del EPUB, ¿no? Entonces empieza a crecer y las primeras semanas se vende muy bien, ¿no? O sea, porque es como la novedad y todo el mundo lo quiere. Pero luego, ¿qué pasa esas primeras semanas? Luego empieza a bajar, ¿verdad? Entonces, tienes que tener muy claro cuál va a ser la frecuencia de publicación. Si es un contenido que tú estás, tú estás produciendo, que tiene como cierto tiempo en el cual tú puedes generar interés y luego tiene que, pues, la curva de ventas empieza a bajar. Entonces, tienes que saber y eso, tienes que medir eso para saber, bueno, yo sé que si lanzo un EPUB hoy, esto va a generar ganancias durante el próximo mes, pero el próximo mes yo tengo que sacar un nuevo EPUB o un nuevo curso, etcétera. Ahora, y luego también algo que es, funciona bastante bien en modelos de negocios de e-commerce de productos digitales es el cross-selling y el up-selling. Que prácticamente esto es como esas productos extras que te ofrecen las tiendas cuando tú ya estás comprando. Pasa muy común en los supermercados cuando tú ya pasas con el cajero a comprar, a pagar. Hay estos, a veces son chocolates, a veces son bebidas, a veces son esas pequeñas cositas que hay ahí cerca de la caja que tú a veces no tenías pensado comprar, pero tú lo ves a la mano, entonces lo tomas y lo compras. Eso se puede hacer también con un e-commerce. Lo hace Amazon, no sé si te has dado cuenta, cuando tú compras un producto, abajo te aparece como, ok, tú puedes, ya que estás comprando este producto, también puedes comprar estos otros dos productos y te hace como un paquete completo. Entonces, hay que tomar mucho cuenta el tema del cross-selling y el up-selling, que WordPress y los plugins ya con los, lo pueden manejar también, ¿no? Para continuar con los modelos, también tenemos el modelo de suscripción, que es muy conocido, creo que todos acá en algún momento hemos manejado algún tipo de modelo de suscripción, sea con Netflix, sea con Spotify, sea con Amazon Prime, etcétera. Con WordPress lo puedes hacer, puedes tener, con MemberPress es el plugin que te ayuda a hacerlo, ¿qué consideraciones tienes que tener acá? Lo ideal es tener un sistema, una opción freemium, freemium quiere decir que tú tienes una parte de tu contenido o de tus productos digitales que es gratuito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el cliente pueda conocer, para que el cliente pueda evaluar si realmente es lo que ellos necesitan, entonces necesitas tú mostrarle algo, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que pasa cuando tú vas a una agencia de vehículos y tú haces la prueba de manejo, o sea, ellos te dejan probar cómo es la experiencia, cómo se siente y ya con eso tú decidas hacer la compra. Entonces, en modelos de suscripción funciona mucho tener un sistema freemium, donde tú les das algo al cliente y si luego ellos quieren contenido más avanzado, más personalizado, tú ya empiezas a curar por él, ¿verdad? Luego también obviamente el tema de tener contenido exclusivo, que contenido que ellos no pueden encontrar en ningún otro lado, contenido único, ¿verdad? Que es lo que pasa muchas veces con sistemas de streaming ahora, es bueno, hay tantos sistemas de streaming que mejor veo cuál es el más económico, y si en los dos sistemas tienen las mismas series o las mismas películas, pues mejor elijo este, ¿no? Pero es por eso que se habrá hecho tan famoso tal vez como el Netflix original, ¿no? Que se dice, bueno, tú puedes ver este contenido solo en nuestra plataforma, entonces eso va a hacer que tus clientes compren solo contigo. Y luego también los tipos de suscripción, tú tienes que tener muy bien claro hasta cuántos tipos de suscripción quieres manejar. Esto es importante también en el tema de flujos de ingresos, para saber cuántos clientes tú necesitas alcanzar o cuántas suscripciones tú necesitas vender para llegar a un flujo efectivo de ganancias, ¿no? Entonces son consideraciones que puedes tomar. Memoempress yo lo he utilizado en un par de sitios, funciona bastante bien. Tú creas el contenido, creas los tipos de suscripción, y luego dices, bueno, este contenido puede ser visto por las personas que tengan este tipo de suscripción. Entonces funciona bastante bien. Bueno, otro modelo de negocios es el marketing de afiliados. Con WordPress lo podemos trabajar por medio de este plugin que es Affiliate WP, que prácticamente un marketing de afiliados es, tú tienes un producto, tú tienes un servicio, pero tú le das la oportunidad a que alguien más lo promocione, lo venda por ti, y si esa persona vende un producto o servicio tuyo, tú le das un porcentaje de ganancia, ¿no? Funciona bastante bien, lo he visto en varios tipos de negocios. Algunas consideraciones es, tienes que tener bien claro cuál es el porcentaje de comisión que van a ganar las personas cada vez que venden tu producto o servicio, y luego cuál va a ser el tipo de formato, o a qué es lo que tú le llamas una conversión. En estos, en algunos casos puede ser el lead. Entonces, supongamos, yo estoy vendiendo mi libro de e-book, de modelos de negocios online, ¿no? Y yo tengo un sistema de marketing de afiliados. Yo en mi WordPress instalo este plugin, lo que hace es, si viene alguien más, viene Pedro y se registra como un afiliado, a él le genera un ID único. Entonces, viene Pedro y él empieza a compartir en todas sus redes sociales, en su blog, ese ID único. Y cuando alguna persona compra mi e-book, entonces, por medio de ese ID único, yo reconozco que fue una venta de Pedro, y yo le genero a él su comisión. Ahora, cuando digo qué tipo de formato es, es, bueno, quiero saber si yo le voy a dar una comisión a Pedro, solo porque la gente entre a ver mi sitio, y ya con eso yo digo, bueno, está bien, ya es lo que yo necesitaba, te doy tu comisión, o, si le voy a dar a Pedro la comisión, hasta que la gente compre mi producto o servicio. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, y también tienes que saber tú, en qué papel quieres jugar. Si es la empresa que está generando el contenido, y es la que va a pagar las comisiones, o si tú eres el que va a querer ser afiliado de la empresa que está vendiendo los productos, entonces, tú tienes que hacer como el marketing. Entonces, con WordPress lo podemos hacer por medio de este plugin. Ok. Dropshipping. Dropshipping es algo que se ha puesto en los últimos, en el último tiempo, como un poco ha generado como mucho interés, y es el dropshipping, es prácticamente, tú vendes un producto o un servicio, pero que tú no tienes un inventario sobre él. O sea, tú vendes, por ejemplo, tú quieres vender cables USB para los teléfonos Huawei, por ejemplo. Entonces, tú creas toda tu tienda, tú montas todo tu catálogo de productos, tú haces todo el SEO, tú haces todas las publicaciones en redes sociales, pero tú nunca compras el producto como tal, sino lo que tú eres es un intermediario. Entonces, tú vas a comprarle a un proveedor mayor esos cables USB. Entonces, al final lo que haces es cuando un cliente llega a tu sitio web, hace un pedido, pero tú lo que haces es reenviar ese pedido a tu proveedor, y el proveedor es el que se encarga a enviar el producto hacia su cliente. Entonces, tú nunca te preocupas por manejar un inventario, tú nunca te preocupas por saber si tienes en esto o no, sino eso va a depender de tu proveedor. ¿Qué consideraciones hay que tomar acá? Luego, lo primero es obviamente elegir un buen proveedor, saber que el proveedor de los productos que tú estás ofreciendo no te va a quedar mal, que va a despachar a tiempo, que es un buen producto, que está probado, etcétera. Y luego tener un nicho o un segmento de clientes muy bien segmentado, saber a quién le quieres vender para saber por qué canales poder ofertarte o poder llegarles, ¿verdad? Dos plugins que funcionan, que yo he estado revisando, es uno de Amazon Affiliate. Como sabes, tú te puedes afiliar a Amazon, cada vez que tú recomiendas un producto, y lo mismo como ejemplo anterior, Amazon te genera un ID único, entonces tú puedes recomendar productos de Amazon, cuando la gente compra un producto de Amazon por medio del enlace que tú les envías, el precio es el mismo, como que si ellos hubieran entrado directamente a Amazon, pero Amazon te da una comisión a ti. Entonces, hay un plugin que recién lo vi esta semana, que es Amazon Affiliate, que él te ayuda a integrar eso, te ayuda a integrar tu tienda con WordPress, a Amazon con tu código de afiliado, entonces él va a traer todos los productos y ya crea la parte visual, y ya cada vez que las personas le dan clic, ya va de la mano con tu ID de asociado. Y luego también está el otro plugin que es UCC, que es muy similar. Con el dropshipping, aparte de Amazon, veo que mucha gente lo utiliza directamente como, lo utiliza como proveedor Alibaba, porque Alibaba, obviamente en todos estos temas de cuestiones electrónicas, o de aparatos electrónicos, tiene precios mucho más accesibles, posiblemente. Entonces, el plugin este de UCC, tú puedes utilizar como proveedor a una tienda, a un marketplace como Alibaba. ¿Verdad? Ok. Esos son algunos de los modelos de negocios que nosotros podemos implementar utilizando WordPress. Y ahora quiero hablarte, para ir cerrando con mi participación, de dos cosas muy importantes que tienes que definir en cualquier modelo de negocio, sobre todo ese modelo de negocios online. Y número uno es el embudo de conversión. Si nunca has escuchado que es un embudo de conversión, te digo es, ¿cuáles son las etapas desde que un cliente conoce tu producto, conoce tu servicio, conoce tu marca? O perdón, más que no un cliente, sino una persona conoce tu producto, hasta que esa persona se convierta en un cliente. ¿Verdad? Puede pasar por muchas etapas, como te comentaba, puede pasar por el momento de que, ah, bueno, ya conocí este producto, ahora quiero pedir una prueba, ahora que hice la prueba, quiero comprarlo. Dependiendo de tu producto o servicio, este embudo de conversión puede tener diferentes pasos. Te pongo un ejemplo, durante el último semestre del año pasado, yo estoy trabajando para una empresa que se dedicaba a la industria inmobiliaria en Guatemala. Entonces, tenía un embudo que realmente era muy interesante porque era bueno. El primer paso es generar un lead, es que la gente conozca mi proyecto inmobiliario y que se registre. El segundo paso, cuando se registra, es que un asesor de ventas le haga una llamada. Luego, el tercer paso, luego la llamada, la idea es generar una cita. Luego de la cita, es generar que el cliente pague el enganche y luego cerrar la venta. Entonces, ese es un embudo, son los pasos que debe seguir una persona, desde que te conoce por primera vez, hasta cerrar la primera venta y luego posiblemente una comunicación también o una ayuda para hacer una post-venta de poder generar que ese cliente se vuelva un cliente recurrente a tu marca o a tu producto. Entonces, tú tienes que definir muy bien cuál es tu embudo de conversión y dependiendo de las herramientas que usas, tú también puedes tener cómo medir, ¿verdad? Para eso se utilizan mucho los CRM, es medir en qué etapa está cada cliente. Porque es importante también esto, es para saber en qué momento se está perdiendo ese cliente o en qué área tú tienes que trabajar más para lograr cerrar la venta. Porque no todo va a depender de tu equipo de marketing, no todo va a depender de tu equipo de ventas. Entonces, algunas veces tienes que tener bien claro en qué parte del proceso es donde el cliente se va para mejorar esa parte del proceso. Y lo otro que tenemos que tener mucho en cuenta son las métricas y los KPI. Es muy difícil hacer un negocio escalable o poder mejorar un negocio si no podemos medir qué es lo que está pasando en nuestro negocio. Cuando hablamos de métricas y KPI son esos valores a los cuales le ponemos atención, que tenemos que ir mejorando. Por ejemplo, si tú estás en un modelo que es un blogging, obviamente uno de tus KPIs puede ser el número de visitas. Es muy común, por ejemplo, si lanzas una campaña en Facebook, es el número de impresiones, pero además el número de impresiones es el número de clics, es el número de compras, etcétera. Tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a medir esto. Esto podemos medirlo con, por ejemplo, con Google Analytics, podemos medirlo también con Hotjar, nos sirve mucho. Si no han utilizado Hotjar, se lo recomiendo. Pero tener bien claras cuáles son tus métricas y tus KPIs te va a ayudar para poder tener claro qué partes de tu proceso, qué partes de tu negocio puedes mejorar. Así que, de momento, esa era la parte de lo que quería presentar. Y ahora, damos tiempo a las preguntas, Wilkes. Muchas gracias, Francisco. Voy a quitar la presentación y a ponernos a los demás en pantalla. Claro. Vamos a esta. Genial. Tengo apuntadas ya una de las preguntas. Veo que ha ido de 7 a 38 en dos minutos, pero sin problema. Tengo apuntadas algunas que creo que ya has respondido, de hecho. De todas formas, vamos a darles un poco de tiempo a que, si alguien todavía está pendiente a hacer su pregunta, que lo haga aquí en AsaQuestion. Y si quieres, Francisco, si puedes presentarte un poco más, a qué te dedicas, qué haces, qué te conocen en la comunidad WordPress, sería genial. Claro. Actualmente, soy desarrollador enfocado en WordPress para una empresa en Costa Rica que se llama Parallel Deps. Trabajamos remoto. Tengo más o menos unos 10, 12 años de haber empezado a trabajar con desarrollo web y unos 9 años, tal vez, de trabajar con WordPress. Recuerdo que en aquel entonces, cuando querías información de WordPress en español, casi que solo era con ayuda a WordPress. Así que, gracias, Fernando. Desde hace varios tiempos te sigo. Más o menos en el 2015 empecé a participar en mi primer WordCamp en México como asistente. Se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando, si quieren conocer más de WordPress, asistan a los WordCamp. En estos momentos, casi todos los eventos que estaban programados se están haciendo de forma virtual o online. Y en el 2017, si no estoy mal, empecé a participar como speaker, como ponente en diferentes WordCamp de Latinoamérica. Y eso me ha dado la oportunidad para conocer a mucha gente que está... Para mí es una familia, la familia de WordPress, ¿no? Entonces, he participado, no sé, desde México hasta Ecuador, ¿verdad? Y posiblemente que debemos ya participar ya en Europa, en algunos WordCamp por ahí también. Y la idea es, pues, dar charlas, dar talleres. Obviamente, cuando empezamos, empezamos acá con la comunidad de WordPress en Guatemala, nos dedicaba mucho a ir a otras ciudades, a hablar un poquito de esto. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de participar en algún evento de tecnología, incluso con otras comunidades, ¿no? Tú sabes que aquí está la comunidad de Facebook Developer Circles o de Google Developers. Entonces, siempre por ahí trato de meter el tema de WordPress, ¿no? Participé hace algún tiempo en un emprendimiento, en una startup que era de IoT, de Internet de las Cosas. Y entonces, ahí estuvimos recibiendo bastante capacitación sobre modelos de negocios. Y es de ahí donde surge un poquito mi experiencia con todo este modelo de negocios digitales. Genial, Genial, Francisco. Aprovechando que nos has comentado los eventos en los que has estado, he visto ya que Fernando te ha pasado el evento de la Workcam Online que vamos a tener en España, que están buscando ponentes a lo largo del globo. Cualquier hispanohablante puede presentar su ponencia. Vamos a dejar el enlace otra vez de nuevo en el chat. Y también mañana habrá también otro evento que se llama teletrabajoforum.es, ¿de acuerdo? Para todos los que trabajan de forma remota en sus casas, que ahora mismo es el 90% de los que estamos aquí. De acuerdo. Tengo ya las preguntas. Una de ellas, voy a desmutear a Fernando, que está aquí muteado. Y voy a empezar con una que ha hecho Ignacio, que es, hay muchas organizaciones o asociaciones que intentan gestionar las cuotas de los usuarios y la adquisición de los servicios de la asociación a través de la web, con WordPress de dicha organización o asociación. ¿Cuál sería el complemento perfecto para WordPress que permita ese cobro de cuotas? ¿Francisco o Fernando? ¿Cualquiera de los dos? Bueno, yo en principio, Francisco, que es el ponente que pregunte, salvo que él quiera si yo tengo otra opinión o alguna otra opción. Vámonos, como queráis. Claro, por lo que entiendo, lo que necesitan es cobrar cuotas recurrentes mensualmente. Sí, claro. A la semana, ¿verdad? Sí, mira. Eso parece eso, pero es una asociación y más. Como digo, depende mucho de tu país. Por ejemplo, si tú tienes la oportunidad de usar Stripe o PayPal, PayPal tiene la opción para hacer cobros recurrentes, ¿verdad? Tanto directamente con PayPal o bien puedes activar como un plugin de suscripción y que él haga el cargo automático. En dado caso, si estás, supongamos, voy a tocar en muy particular el caso de Guatemala. Nosotros no vamos a utilizar PayPal acá. Tenemos como un banco que es el BAC. Entonces, puedes preguntar con tu banco, porque ellos sí dan un servicio de cobros. Obviamente, el cliente sí tiene que firmar como que está de acuerdo en que se le haga el cobro a su tarjeta de crédito mensualmente, pero también puedes hacerlo por medio de tu banco. Si es con WordPress, yo te recomendaría probar primeramente con PayPal o con Stripe. Yo en la parte de plugins, por ejemplo, que igual pregunta un poco, no sé si se refiere un poco más a plugins, hay dos básicos. Uno sería WooCommerce para la parte de poder aceptar pagos online, independientemente de luego la pasarela de pagos que se utilice, que eso es verdad, como dices tú, depende más de las pasarelas de pago que estén activas en tu país. Pero en principio como plugins para WordPress sería el WooCommerce, que es la base para tener un montaje de e-commerce potente. Y en el caso de sistemas de este tipo de asociaciones, yo suelo utilizar Memberships, que es un plugin también de WooCommerce.com. Es de pago, pero bueno, en este tipo de casos, un plugin de pago que estamos hablando de ciento y pico dólares, pues no suele ser un gasto, suele ser una inversión en los casos de los e-commerce. Hay muchos plugins de membresía, pero bueno, por ejemplo, el de WooCommerce.com Membership es prácticamente un estándar, funciona perfectamente integrado y luego ya dependerás, claro, de la pasarela de pago. Los suertudos europeos que podemos usar, Stripe o PayPal, pues es genial porque se integran de maravilla con pagos recurrentes y tal. Si no, pues tienes que recurrir a otras soluciones, pues tipo mercado pago o vete a saber la que funcione en tu país. ¿Estás de acuerdo, Francisco? Sí, claro. De hecho, si no estoy mal ahora, en la última versión de WooCommerce ya trae integrado la parte de pasarela de pagos, ¿no? Para que te puedas conectar sin necesidad de otro plugin. No, en realidad lo que te anima es a que instales el plugin de PayPal y el plugin... ok. En realidad, aunque viene integrado en WooCommerce, siempre ha venido una configuración básica de PayPal para las cuentas de PayPal personales. Si vas a utilizar una PayPal Business, entonces tienes que instalar el plugin de PayPal, que es lo que te anima en la asistencia, asistente de WooCommerce te dice pagos, pues te sale Stripe, PayPal, pero eso es para que instales como los dos plugins adicionales. Perfecto, gracias por la declaración, Fernando. Es que estoy todos los días liado, o sea, que es normal, me lo estoy viendo ahora mismo, o sea, los conozco de memoria alguna. Eso es, eso es, al final cuanto más lo ves, ya se te queda interiorizado. ¿No me oyes ahora? ¿Me oyes? Sí, sí, todo. Genial. De acuerdo, pues vamos con otra pregunta que hay por aquí, que yo creo que ya ha respondido, que ha sido, WooCommerce funciona bien con el dropshipping, y creo que ya lo has respondido con Amazon, Affiliates y Asusy, pero ¿habría algo más que recomendases? ¿O con estas dos herramientas tú crees que sería más que suficiente para hacer dropshipping con WordPress, o WooCommerce en este caso? No, creo que funciona bien con el de, sobre todo, bueno, dependiendo cuál va a ser tu proveedor, ¿no? Obviamente el de, el plugin de Amazon solo te va a funcionar con Amazon, pero se integra bastante bien. Creo que, como te digo, el dropshipping no era algo que era como tan conocido, o sea, no lleva mucho tiempo de ser conocido, pero yo creo que las empresas, y sobre todo las desarrolladoras de WordPress, ya nos damos cuenta que es una opción, y de momento, échale un ojo, vamos a, déjame, te copio ahora aquí el enlace del de, del de Amazon, ¿eh? Porque yo lo veo bastante completo. Entonces, sí, funciona bastante bien, con cualquier otro. Si aquí eres otro tipo de proveedor, tal vez te vas con el otro de UCC, pero funciona bastante bien. No lo veo mayor. Genial, genial. Vale, otra que tengamos aquí, que, ¿qué proceso recomendáis para pasar una empresa tradicional de servicios, como ayuda a domicilio, limpieza, a un negocio digital? Una pregunta de Héctor. Ok, buena pregunta. Una de las cosas que tenemos que ver es el tema de lo mismo, de cuál es el valor o cuál es la propuesta que nuestro cliente está esperando por medio de nosotros. Entiendo que no todo puede ser productos digitales, pongamos en estos casos, ¿verdad? de que son personas de reparto domicilio, creo, que otro mencionó, limpieza, ¿no? Algo por el estilo. Sí, limpieza, servicios en general. Claro, hace algún tiempo un amigo me mencionó que él tenía una empresa muy similar en Estados Unidos, donde él obviamente era el intermediario entre las personas que necesitaban, por ejemplo, servicios de limpieza de sus hogares, y él quería lanzar una plataforma donde muy al estilo, si quieres verlo, una interfaz de, no sé, de una reservación, donde tú colocas cuál es tu ciudad, tú colocas cuál es el horario y las personas que están disponibles para eso. De hecho, creo que con WooCommerce me atrevería a decir que se puede hacer. Hay una extensión que es de booking. Entonces, lo estuvimos platicando, ¿verdad? Es prácticamente levantar un sitio web donde tú puedas unir las dos personas, tanto las personas que están buscando el servicio como las personas que ofrecen el servicio. Incluso él me mencionaba de un modelo, incluso de suscripción, donde si ya sabías tú que todas las semanas quieres que limpien tres veces por semana tu casa, pues ya das un precio y si quieres solo una sola vez, otro precio diferente. Pero al final, realmente lo que te permitiría WordPress o en este caso WooCommerce con la extensión esta de Bookings, es el tema de tener la plataforma. Es un canal. Realmente al final dentro de nuestro modelo de negocio, ese es el canal y tal vez también el flujo de ingresos que para algunas personas es más fácil pagar en línea, si puede. Y a todas las personas que ofrecen el servicio, pues ya le pagan mensual o le pagas cada semana o no sé. Pero creo que va por ahí. Y es más que todo evaluar cuál es el producto que estoy ofreciendo y tal vez en este caso, creo yo que dentro de nuestro modelo de negocio, por eso quise tocar un poco el modelo de negocio, es WordPress, nos podría servir como el canal de comunicación y también como la parte para generar los los pagos, ¿no? Yo creo que igual, por ejemplo, un poco como está comentándolo Francisco, yo vería pues como dos pasos en esa digitalización, ¿no? Una sencilla, que puede ser simplemente para este tipo de empresas, un simple formulario de contacto en su web, donde muchas veces es muy difícil especificar el tipo de producto, o tiene demasiadas variaciones el servicio que tú das, porque depende de cuántas personas quieras, la especificidad, por ejemplo, del local a limpiar. O sea, hay productos que son muchas veces prácticamente indefinibles, porque tienen tantas posibilidades que cuesta mucho especificar o crear un producto al uso para comprar o reservar online tiempos y tal, ¿no? En esas casas, la digitalización más sencilla es poner un formulario de contacto, de contratación, le llamas si quieres, sencillo, y eso no requiere nada. Eso es un plugin de formulario de contacto y ya está. El siguiente paso, lógicamente, sería un sistema de reservas por días, por fecha, como si fueras un hotel, por ejemplo, ¿no? Pero, en principio, que nadie se frene en una digitalización cuando con un simple formulario puedes vender online. Claro. Que luego el pago sea offline, o una vez que termines el servicio, pero ya estás ofreciendo un método de comunicación, de contratación y de comunicación con tu cliente, que es lo fundamental inicialmente, ¿no? Sobre todo porque estamos en una situación en que las empresas no están teniendo tiempo de digitalizarse. O sea, le pasa mucho, lo comentaba Moncho de esa gran notoria en una entrevista que le hicieron, que hay una fiebre ahora mismo de contrataciones de hosting, porque la gente, proyectos que tenía aparcados o pensados, de repente los quieren mañana, porque es que le han cerrado su negocio, no puede ir a abrir al día siguiente, sus ingresos este mes van a ser cero euros o cero dólares. No se puede permitir el lujo de esperar ni que le hagan un desarrollo ni nada. Y para esto WordPress es buenísimo, porque WordPress, te instala a WordPress a un clic desde tu empresa de hosting, que la contratas en cinco minutos, con un plugin de formulario de contacto y ya puedes empezar a vender. Ya puedes dar una alternativa al cliente que ayer venía a tu tienda, a tu frutería, a tu negocio. Hoy ya le puedes dar una alternativa para que le puedas seguir dando servicio a través de enviarle el producto por mensajería o lo que sea, que esto sigue activo en casi todos los países, o a través de prestarle un servicio que pueda ser de necesidad, por ejemplo, como limpieza, que en muchos países se siguen considerando un servicio esencial, pero no pueden ir a tu oficina a contratártelo, pues bueno, por lo menos ofreces en online, con un sencillo formulario que en una tarde lo tienes todo montado. Esto yo creo que es vital, sobre todo en la situación en la que estamos ahora mismo. Que nos cambia también un poco el paso a los nativos o a los trabajadores digitales, porque estamos acostumbrados a unos tiempos más largos también de contratación. Ahí me está sorprendiendo esto. De repente la gente no te dice mírame a ver si me haces una tienda online o no. Necesito salir mañana con una tienda online. Algo, necesito... Porque este mes mis ingresos son cero. Fernando, o sea, me han cerrado el país. Entonces yo creo que en esto tenemos que dar soluciones también de otra manera. Tenemos que acelerar estos procesos y no pensar en el top de las necesidades o en el top de las prestaciones, sino dar soluciones rápidas y sencillas y a bajo coste a toda esa gente que nos está pasando mal. Bueno, efectivamente. De acuerdo, pues con esto ya creo que ha respondido. Si tienen alguna duda seguramente se pondrán en contacto con vosotros. Voy a pasar a otra pregunta que creo que he visto bastante repetida, que hablas de plugins que pueden hacer el servicio de CRM o de herramientas de marketing tipo HubSpot. Si conocéis alguna. El mismo HubSpot, si usas HubSpot, tiene un plugin para integrar tu WordPress con HubSpot. Lo que pasa es una solución millonaria, por decirlo a uno. A lo mejor estás yendo un poco de más, ¿no? Para empezar. HubSpot es verdad que ellos tienen un plugin y está gratuito el plugin, pero no el servicio de HubSpot. Pero sí que hay plugins de CRM, yo no me acuerdo el nombre, pero si buscas ahora mismo en el directorio de WordPress.org de plugins o en tu mismo WordPress buscas por CRM, hay soluciones que te pueden ir sacando del paso. Yo no he usado ninguna profesionalmente. No sé si quizás Francisco pueda recomendar alguna en concreto. No, mira, si usas luego podemos compartir unos enlaces de plugin como tal de WordPress, pero en realidad lo que nos ha funcionado a nosotros más es hacer la integración por medio de algo como Zapier a otro CRM, ¿no? Entonces, nosotros cuando te digo, trabajaba en la empresa que estaba enfocada al sector inmobiliario, ellos usaban PyDrive para todos sus clientes y hacíamos la integración por medio de Zapier. Entonces, realmente Zapier te funciona de maravilla. Por mencionar algunos, aparte de PyDrive, de HubSpot, que es muy famoso, creo que Soho también tiene una opción de CRM. No, realmente hay muchos. A lo mejor, tal vez, dependiendo del tamaño de tu empresa, puedes empezar con uno. Como te decía, casi todos tienen una parte freemium, ¿no? Entonces, tienen lo básico, que al menos es para capturar los leads y hacer un pequeño embudo de conversión. Y creo yo que más allá de buscar un plugin de WordPress, tal vez lo ideal sería hacer la integración por medio de algo como Zapier. Genial, genial. Vamos a ver otra más por aquí. Hay otra que es bastante interesante, que nos comentan, ¿cómo sabemos en qué fase del embudo está el cliente en cada momento? Eso va a depender si tienes ya integrado un CRM o no, ¿verdad? Entonces, la idea del CRM es saber, supongamos el ejemplo que yo puse de la inmobiliaria, es al momento de que la persona deja sus datos de contacto en el formulario, ya entra como contactado y luego ya el equipo de ventas se hacía cargo de generar la llamada y ellos deberían de actualizar ese estatus en el CRM. En algunos casos puede funcionar, a lo mejor si haces ahí un buen trabajo con Google Analytics y algo de objetivos, capturar por ahí, ver si sabes en qué momento está el cliente también, ¿verdad? Pero lo ideal ahí es utilizar un CRM. De acuerdo. Hay otro también de plugins, otra pregunta de plugins que es, ¿qué tipo de plugins LMS recomiendas? LearnDash, ¿no estoy mal? Sí que no me ha quedado claro también. Sí, de LMS, para vender cursos online. Sí. LearnDash e incluso con WooCommerce y con subscription lo podrías hacer también. O sea, creo yo que al final es... Sí, Fernando, no sé si vas a hablar. Sí, con suscripción se puede hacer, pero necesitas además algún sistema para restringir contenidos a los que hayan que comprar curso. Yo, por ejemplo, he comprado los cursos online que yo hago. Hay un plugin que he hecho también para WooCommerce, se llama Sensei, que hay una versión gratuita que la podéis probar en WordPress.org, buscáis por Sensei y es un LMS, que es totalmente completo, como funciona, te permite crear cursos con sus módulos, sus lecciones, etcétera, para meter vídeos y tal. Y ya, si quieres vender los cursos, tienes que pagar una extensión ya de pago que se llama WooCommerce Paid Curses, que era lo que era antiguamente el Sensei completo. Y que, pero bueno, puedes empezar instalando la versión gratuita, viendo cómo funciona, incluso crear tus cursos, y cuando ya los vayas a poner de pago, le instala la extensión esta de WooCommerce Paid Curses y ya se integra con WooCommerce y ya puedes vender tus cursos súper sencillo. Hay otra gente que utiliza, por ejemplo, que dices tú, el subscriptions o memberships, incluso, como Restrict Content Pro, porque lo importante es que puedas restringir parte del contenido para que no lo vean los usuarios si no han comprado el curso, porque si tú creas los cursos, los mismos páginas, y bueno, sí puedes restringir páginas completas, pero el gancho siempre lo tiene el que la gente pueda acceder a las lecciones del curso, pero no vea todo el curso hasta que no lo compre, ¿no? Claro, sí. Bueno, como boluda, boluda va a ser así, tú puedes acceder a cualquier lección del curso y veas el texto de antes y justo el de después del vídeo. Pero justo el vídeo, que es lo que mola de verdad, para ver a aprender, eso es lo que te tienen restringido ahí con un plugin, ¿no? Pues el para el Restrict Content Pro o el que te digo este, el Sensei con la versión de, con la extensión para los, para vender los cursos, vaya. Que lo que te hace es restringirte todo lo que vaya por debajo del extracto y el vídeo, que no se ve hasta que no lo pagas. Claro. Sí, como te decía, podría ser, bueno, yo lo que te hice en un momento fue LearnDash o también hicimos algo con Membership y ahí el tema, aparte de restringir el contenido como tal en WordPress, es si tú, en ese caso lo que utilizamos fue Vimeo con las opciones de privacidad de Vimeo también para no tener que cargar el hosting todo el tema de vídeos. Claro, claro, son fundamentales. eso es siempre muy recomendable. Los vídeos siempre en una plataforma de vídeo, nunca en el mismo servidor. Sí, claro. Sí, nunca, nunca jamás, prohibido. Porque es más caro el alojamiento y servir el vídeo que todo lo demás. O sea, puedes perder dinero. Sin duda, hay más con opciones gratuitas o de medio gratuitas en otros sitios que puedes controlar y que te dan muchas más opciones. Ahora, utilizamos todos los que hacemos cursos es Vimeo Plus por 69 dólares al año que no es dinero para lo que te sirve la máxima calidad de streaming y te permite limitar, por ejemplo, que los vídeos solamente se vean en este u otro dominio. Dices, ¿en qué dominio solamente se pueden visualizar? Y es una manera muy buena de que no te roben el contenido al final, porque, oye, es un medio de vida. Claro, por supuesto. De acuerdo. Tengo otra pregunta que es bastante interesante que está relacionada con el dropshipping pero lo quiere plantear de otra manera. Es una pregunta de Janko que nos dice, al contrario del dropshipping, tenemos los productos pero queremos anunciarlos en marketplaces como Amazon. ¿Hay algún plugin para llevar la gestión de ventas? ¿Lo veis como una acción recomendable? No. Si, por lo que entiendo, ya tienen el producto y lo quieren vender en Amazon, yo no lo, al menos yo no lo he visto. No lo he visto. No hay para vender productos de Amazon en tu web y que te sincronizan tu WordPress pues con una categoría o con lo que sea de Amazon para mostrarlos en tu web, para hacer dropshipping. Pero lo contrario, para que tú cargues en tu WordPress productos que se lancen a Amazon, que es lo que entiendo que pregunta, no existe ni creo que el API lo permita, el API de Amazon. Sí, de hecho, si tienes el producto te va a obligar siempre a llevarlo a Amazon y a hacerlos de su plataforma. Claro, no te va a dejarlo de pedir. Claro, lógicamente. Lógicamente. Eso es genial. Yo creo que esta queda respondida y hay algunas otras preguntas que son más específicas. ¿Qué plugins puedo usar, por ejemplo, para promocionar servicios de renta de equipo de luz y sonido? En este caso, yo lo dejaría en servicios de renta. ¿Qué podríamos tener o algún plugin que podamos hacer servicios de rentar equipos físicos? Si conocéis, si no conocéis. A ver. Es muy específico, sin duda. Se me ocurre, por ejemplo, el tema de los renting, al final lo que estás es ofreciendo un producto para utilizar durante un tiempo determinado, con lo cual sería cualquier plugin de reservas. Un plugin de bookings o el que puedes hacer para alquilar una habitación o para una sesión de una consultoría o cosas así, porque reservas por un tiempo determinado sería un plugin de bookings, un plugin de reservas. Efectivamente. Como un hotel. Si me ve que para... Sí, claro. Como de en cuenta también... Los días para que lo alquilas y tantos días se te cobra tanto y algo así. Vamos a pasar a otra. Aquí hay otra de WooCommerce. Con WooCommerce pueden ordenar todo el proceso de agregar al carrito y pagar contra entrega, contra reembolso para nosotros aquí en Europa. De esta manera las empresas pueden enviar sus productos y llevar las datáfonos para pagos o recibir efectivo cuando entreguen el producto. Sí. Esto se pregunta simplemente si podemos configurar el pago como a contra reembolso o a contra entrega. Cuando se entrega el producto sí se puede pagar en ese momento. Sí, sí. Es una de las opciones de una de las pasarelas teóricas de pago de WooCommerce contra reembolso. Contra reembolso. Sí. Genial. Vamos a ver por aquí. Aquí hay otra pregunta de Teresa que nos dice ¿Habéis usado alguna herramienta para hacer test automáticos de pagos y demás en e-commerce tras una actualización? Test automáticos de pago. Imagino que testear si hay algún tipo de incidencia al pagar después de hacer una actualización. Pues es que eso depende de la pasarela de pago. O sea PayPal tiene su propia herramienta de debugging de depuración. Strike también. Strike también tiene su propia herramienta de depuración y RedSys es que es la plataforma de pagos que utiliza en España los bancos mayormente. También tiene en su escritorio de su propia herramienta también tiene un detalle de qué transacciones han funcionado y cuáles no han funcionado. Claro. Y ahí igual lo ideal siempre sería tener un entorno de pruebas para hacer todas las actualizaciones y probar desde ahí que todo funcione bien antes de pasarlo a producción. Creo que también siempre, siempre. Siempre hacen un Stage antes o lo que sea. Incluso estaba pensando que WooCommerce también tiene su propio registro de depuración donde puedes para sacar son logs para programadores. No son unos archivos de registro que te digan hola Manuel mira ha fallado este señor cuando estaba pagando no sé qué. Son todos términos técnicos que donde te van a salir fallos en modo developer. vale depende mucho de la plataforma que uses de e-commerce es muy específico sin duda vale hay otra pregunta que seguramente se haya salido de los de los vídeos que subís nos preguntan si los cursos de Vimeo son seguros para subir los vídeos para evitar que los descarguen con extensiones de Chrome o similares yo creo que Vimeo tiene varias opciones de seguridad una de esas es obviamente poner tus vídeos como privados y no listados para que nadie pueda acceder desde una URL específica y luego como comentaba Fernando tú eliges exactamente en qué URL tú quieres poder hacer el embed del vídeo entonces creo que es bastante seguro me atrevería también a decir que siempre por ahí puede haber alguna opción realmente alguien que sea muy técnico pero al menos yo con Vimeo no he tenido mayor problema Vimeo Plus a partir de la versión Plus tiene la opción de primero privacidad del vídeo para que no aparezca en ningún sitio de la plataforma Vimeo puedes definir que no se puedan descargar los vídeos y que solamente se puedan sean visualizables en ciertos dominios también es verdad que una vez que estás tú dentro de un curso una vez que ves un vídeo y lo puedes reproducir como dice un amigo mío todo lo que se ve en una web se puede descargar de esa web da igual como estés o incluso te van a hacer la ñapa de grabarse su propia pantalla mientras está ejecutando el vídeo o sea el que quiere coger este contenido te lo va a coger por lo malo por lo civil o por lo que eliminar pero bueno las limitaciones se ponen un poco para el 90-10 de los mortales que no se nos ocurren estas virguerías o esas maldades es decir ah pues me pongo el vídeo de Fernando a pantalla completa y yo pongo el programa de grabación que tengo en mi ordenador y grabo el vídeo y luego lo pirateo yo por ahí bueno en qué sé pues muy mal pensado y tener mucho tiempo libre para una cosa tan triste que tardarías menos en montar tu propio curso por supuesto es como en Netflix si intentas hacer un pantallazo o cualquier cosa se va a la pantalla en negro todo el mundo lo ha visto eso pero bueno nos comenta Teresa cuando nos ha comentado en su pregunta anterior sobre los los test en los e-commerce nos ha comentado que es algo como robotninja.com no sé si conocéis la herramienta yo no había escuchado de ella pero no sé si Francisco, Fernando conocíais robotninja.com que por lo visto es para chequear en Google más que una pregunta nos está haciendo una propuesta en este caso sí, no, yo no lo he escuchado tampoco es eso es nuevo la apuesta no he chat ahora y como dice el nieto todo se puede descargar hay que tener el tiempo el conocimiento y las herramientas para hacerlo ya lo he dicho yo que todo lo que se ve en algún lado se puede descargar de alguna manera con el tiempo y el conocimiento requerido para ello está claro lo que ponemos son impedimentos para que oye pues que la gente nos permita ganarnos la vida honradamente en este tipo de cosas por supuesto vamos a ir a otra otra pregunta casi todas son de plugins transformas vamos a ir algún plugin que recomiendan para pasar o para tener conectadas una tienda de WooCommerce con Facebook el propio de WooCommerce.com que es gratuito en WooCommerce.com tienes un en el en el menú de extensiones que tienes un submenú de extensiones en WooCommerce tienes uno de Facebook para WooCommerce que te conecta a tu tienda automáticamente con Facebook muy fácil de hacer tiene un asistente súper fácil súper chulo y sobre todo gratis de acuerdo perfecto vamos a ir con alguna pregunta más por aquí una pregunta sobre seguridad también que seguimos con el hilo de seguridad que son son necesarios plugins de seguridad con su versión de pago como Sucuri o prevención de fraude como SN8 me preocupa bastante la seguridad en WordPress eso es un tema que se ha discutido bastante de qué tan seguro es WordPress el core de WordPress y todas las extensiones y plugins oficiales son seguros pasan por todos los tests que puedan pasar el problema es dos cosas creo yo cuando se empiezan a piratear los plugins cuando se hace desarrollo de terceros a la medida y bien pues muchas veces es el usuario final verdad la mayoría de hackeos es por medio del usuario final que no tiene buenas prácticas de seguridad pero yo creo que si vale la pena en un momento tener uno es más allá de los plugins creo que también va de parte del tema de qué hosting contrato qué certificado de seguridad tengo y pues no sabe más instalar algún plugin de seguridad yo utilizo el de Sucuri probablemente que es más que todo para alertas y en algún caso cambia algún archivo en el servidor me puede decir qué archivo es y si él detecta que es malicioso me lo marca y a veces me lo elimina o WordFence también lo que sé es que al menos con WordFence yo siento que algunas veces puede afectar el rendimiento del sitio yo en mi caso a ver esto es un poco como lo de antes no hay nada totalmente seguro nada es 100% seguro y aunque tengas 10 plugins de seguridad y la mejor empresa de hosting y todo y tengas muchos para para seguridad si tú quieres una seguridad cercana al 100% lo que tienes que contratar es un experto en seguridad informática que es una persona que tenga conocimientos de seguridad que es de lo que normalmente carecemos las personas es de conocimientos suficientes de seguridad y siempre vamos a ir por detrás entonces nada te da una seguridad 100% pero por lo menos asegúrate de tener un hosting que se preocupe por la seguridad porque es la casa donde está alojada tu web y muchas veces nos centramos en los plugins y tenemos la web alojada en cualquier hosting con perdón de mierda que no se preocupa por la seguridad y esto es como tú dentro de tu contratar una tienda para tu negocio y de repente pues poner un guarda de seguridad durante el día pero resulta que por la noche dejarte la puerta abierta del negocio ¿vale? es eso exactamente entonces está bien tener un plugin de seguridad yo utilizo mucho el LiveTheme Security que es muy apañado y la versión gratuita es bastante completa y no consume muchos recursos pero sobre todo tenerlo en un hosting en condiciones y infórmate sobre seguridad aprende de seguridad porque la seguridad es importante porque es tu negocio sobre todo si tienes un negocio online debes estar informado de seguridad y estar atento de posibles vulnerabilidades y por supuesto no bajarte nada pirata de por ahí porque todo está para lo que está o sea en la seguridad no pienses que al día de hoy es que te van a pasar un deface de tu web para que te vea ahí un muñeco saltando no tú no te vas a enterar de nada y tu web va a estar sirviendo para minar bitcoins o cualquier cosa ilegal por ahí que tú dirás no, si mi web se ve bien ya pero resulta que al día siguiente te llama el FBI a la puerta diciendo que tu web está siendo utilizada para hackear otros sitios con lo cual la seguridad los hackeos de seguridad lo malo es que a día de hoy no son obvios la gente no te hackea para que se vea un monigote ahí en tu web sino para utilizarla para otros fines entonces es información conocimiento y acompañarte de profesionales y el básico es la empresa desde hosting por supuesto nunca nunca debemos dejar solo la seguridad de nuestro sitio a un plugin sin duda por supuesto de acuerdo hay otra pregunta que tenemos por aquí bastante interesante que es los negocios locales autónomos y microempresas deberían apostar por la transformación digital viendo la gran competencia global en caso afirmativo ¿cuál creéis que sería mejor la vía en esta transformación? y entiendo que es difícil dar una respuesta concreta porque hay muchos modelos de negocio creo que sí más que todo es como lo que me comentaba un poquito Fernando es no tienes que invertir mucho dinero a lo mejor lo primero que tienes que hacer es tener presencia en la web manejar un buen SEO para que la gente te conozca y puedas aparecer en las búsquedas de Google utilizar las herramientas que posiblemente ya son gratuitas como te digo cosas como WhatsApp Business crear un fanpage profesional en Facebook yo creo que sí vale mucho la pena tratar de ir con la transformación digital de mi negocio y como te digo simple y sencillamente con que ya puedas estar en línea puedas tener otros canales de comunicación que la gente pueda llegar a ti a través de Facebook de WhatsApp o cualquier otra red social o incluso de tu propio sitio web a veces conozco empresas que ni siquiera tienen un dominio entonces no tienen un correo profesional o un correo de la empresa entonces eso ya le da un impacto a tu marca o a tu empresa ya lo ven más formal entonces a veces tan solo con poder invertir en comprar tu dominio y un hosting con una página con un landing page informativo con eso ya agregas mucho valor y empiezas a estar empezar en la transformación digital de tu negocio y obviamente depende de tu modelo de negocio o del producto o servicio que tú ofrezcas pero veamos o sea por ejemplo como decía yo creo que si hay maneras de buscar cómo digitalizar nuestros negocios incluso si tienes algo que es un producto físico al menos ya contenerlo en línea que lo puedan comprar y contratar un servicio de entrega con eso ya ayuda bastante ¿no? Vamos a ir con otra pregunta que creo que tenemos por aquí Es una pregunta de Francisco Burgos y creo que es al instalar WooCommerce borré uno de los apartados en el escrito de WooCommerce por desconocimiento o error ¿hay alguna forma de recuperarlo? ¿restalarlo? Eso es lo que yo pensaba es simplemente si puede contactar con su compañera de alojamiento web o si tiene backups simplemente reinstalarlo desde la backup En principio ni eso Wilkins WooCommerce si ha configurado algo lo bueno es que guarda en la base de datos la información y lo que suele ser malo para otros plugins en este caso para él va a ser bueno es que cuando lo desinstalas o incluso lo borras no te borra las entradas en la base de datos yo los desactivaría lo borraría lo volvería a instalar WooCommerce y ya se instala con todos los archivos si es un archivo el que borró o es una configuración igual es que no he entendido bien ¿quera un archivo o un ajuste? Parece ser una entrada lo que nos comenta que borró un apartado Un apartado que es que un apartado si es un producto entonces sí entonces no tengo que ir a tu respuesta hay que recuperar un backup si es un ajuste a configuración o algo del WooCommerce que ha cambiado pues sin saber lo que ha cambiado pues entonces tiene que ir a un backup borra lo que he dicho tiene que ir a una copia de seguridad de tu plugin con la tuya que te hayas hecho Si lo haces directamente al instalar WooCommerce casi es mejor que lo instale de nuevo desde cero si no tiene nada ya puesto simplemente habría que ver en qué estado está en ese momento Hay un ajuste de los que aparecen en el escritorio a veces puede ser por ejemplo que no te ha creado las páginas o cosas de estas si es eso yo me pasaría por hay una pantalla en WooCommerce que se llama estado y entre las cosas que puedes hacer una de ellas es volver a crear las páginas si fuera eso ajustes del escritorio es que puede ser tanto los ajustes solo se guardan si los has guardado no sé que puede ser borrado el ajuste reinstalaría si no tiene los productos no te los va a borrar reinstalaría en WooCommerce claro es que cada caso sin verlo sin que no se especifica qué cosa pásate por los que ahí están hombre hay que eso hay que verlo para ver qué es exactamente dónde está el error y lo que es la mejor resolución sin duda si volvés borró las páginas borró las páginas que hay por decir eso no hace falta eso tú las creas manualmente creas las cuatro páginas carrito no sé qué no sé cuánto le llamas como quieras los ajustes de WooCommerce tienes ajustes para decir mi página de carrito quiero que sea esta y tú las creas vacías las creas vacías y automáticamente WooCommerce te las convierte en página de carrito página de pagos etcétera y yo también en la página de estado hay un botón para regenerar las páginas esas o sea que es muy fácil o incluso volviendo a cargar el asistente de instalación de WooCommerce que lo que sea desde la ayuda de WooCommerce lo puedes cargar también otra vez de que te crea las páginas y si las tienes creadas y no te las reconoce como tales en los ajustes de WooCommerce le puedes decir quiero que mi página de carrito sea esta la página de pago tiene que ser esta y las vuelve a reactivar por decir de alguna manera los foros porque aquí se explica muy mal nos tomaría mucho tiempo en solucionarlo esto directamente desde el webinar no es sencillo pero claro hay que estarlo viendo los dos hay que tener un espacio tranquilo como un foro o lo que sea eso es bueno yo creo que vamos a ir con la última pregunta para dar luego tiempo a que podamos despedir a Francisco como se merece que sería cuál otra herramienta que recomendéis para hacer métricas de la página web que no sea Google Analytics si tenéis alguna o si recomendáis que esta persona use Google Analytics en su web bueno Google Analytics es lo más común dependiendo que tipo de analíticas regresamos a lo mismo que tipo de analíticas quieres tener si conectas con Jetpacks ellos tienen una opción para también tener analíticas puedes utilizar tal vez algo también como Hotjar que es un poquito más enfocado a mapas de calor y recordings ¿verdad? y si utilizas Google Commerce él también tiene un admin para generar estadísticas y analíticas ¿verdad? dependiendo mucho que tipo de analíticas quieres si es más de visitas y de tiempo de navegación en la página creo que tal vez la siguiente opción sería la que tiene Jetpack yo en mi caso recomendaría totalmente Google Analytics porque tiene una opción y reconocimiento de acciones de comercio electrónico y si además conectas un plugin que hay también de Google Commerce para Analytics te reconoce y te analiza todos los pasos desde que el cliente llega a la tienda hasta que llega el carrito hasta que llega el pago Google Analytics es una herramienta absolutamente brutal brutal y hay que dedicarle tiempo y la parte de analítica de e-commerce es absolutamente bestial y es fundamental o sea activar el reconocimiento de modelos de e-commerce que es uno de los ajustes que tienes en Google Analytics y si encima lo conectas con el plugin de WooCommerce para Analytics que hay te reconoce todos los pasos todas las acciones que hacen los usuarios en tu tienda y si te tomas el tiempo para analizarlas porque muchas veces instalamos cosas y luego no les dedicamos tiempo todo el mundo metemos Analytics pero nadie dedica una hora a la semana fíjate lo que te digo a revisar lo que ha pasado en tu web si no le dedicamos ese tiempo no vale de nada eso también te lo digo pero si le dedicáis tiempo Google Analytics es una herramienta que te enseña muchísimo sobre el comportamiento de los usuarios en tu web y no te digo nada en un e-commerce o sea te enseña todo el caminito que yo le digo que están haciendo tus usuarios y puedes identificar problemas en ese caminito de tu usuario o oportunidades de mejora es fundamental genial pues yo creo que con esto daríamos concluida la parte de preguntas simplemente ya darte las gracias por por darnos la ponencia por tu disponibilidad Francisco siendo las 9 de la mañana allí en Guatemala levantándote y madrugando para estar con nosotros igual a Fernando que nos acompaña siempre y nada Francisco si quieres decirles algo a la audiencia antes de marcharnos este es tu momento no pues muchas gracias a Zygrant por la invitación gracias a Fernando a ti a Wilkins a Moncho igual por ahí estoy disponible en las redes sociales yo sé que a veces en el webinar hay mucho que hablar y es como que vamos solo dando los conceptos claves pero si en algo les podemos ayudar pues están todas las comunidades está la comunidad de España en Latinoamérica casi que en cada país en algunos casos hay más de una comunidad así que por ahí nos podemos encontrar en algún grupo en Facebook o me pueden escribir directamente a mi Twitter o lo que les pueda servir será un gusto muchas gracias yo veo a Kajari Dumra que nos ha dicho que le falta la pregunta sin problema busca a Francisco en Twitter lo enviamos en el correo para que lo veáis y ahí le puedes preguntar intentaremos también contestar las que podamos en el canal de YouTube o en nuestro blog pero no da tiempo para más nos vemos en el siguiente webinar un gusto y nada más un saludo a todos hasta luego gracias por todo chau chau Gracias por ver el video